Airbag también pasó por la alfombra roja, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá estamos, sobrevivimos. Un bardo total. Lindo bardo, lindo bardo. Es que los músicos llegamos siempre tarde, ¿viste? Entonces, todos. ¿Es un mito que los músicos se levantan siempre tarde? Es una completa realidad. Sí, sí, arrancamos tarde. Sí, porque uno, es como, estamos de noche despierto, ¿viste? Tenés como una vida más nocturna, entonces... ¿Es más creativo, capaz, el momento de la noche? No, es que es un momento que está solo, ¿viste? No es que es una cuestión mística, pero uno está solo, hay silencio, hay poca gente a la cual podés acudir, entonces está solo. Bueno, ¿qué se viene ahora próximamente, Herba, que sigue vigente a pleno? Y, bueno, estamos súper ansiosos. Estamos el 24 de septiembre en Argentinos Juniors, que vamos a hacer ese concierto. Y, nada, la verdad es expectativa, ahora también vamos a tocar un poquito. Vamos a tocar unas canciones en los premios. Tenemos una nominación también, así que va a ser una gran noche y se nos viene también el estadio, así que felices.